Desde la madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías tomaron control del municipio de Soyapango, en El Salvador, para capturar a los pandilleros que se encuentran escondidos en dicho lugar, de acuerdo con las autoridades gubernamentales. En Soyapango, la segunda ciudad más poblada del área metropolitana de San Salvador, ubicada a 12 kilómetros de la capital salvadoreña, se observa a militares armados de pies a cabeza y a policías por doquier, apostados en las paradas de los autobuses del transporte colectivo público, en las canchas de los barrios, en las calles de acceso a las colonias y en los caminos rurales. El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró la noche del domingo que más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco. No obstante, los supuestos capturados no han sido presentados a la prensa. Cercar la localidad de Soyapango se da en el contexto de un régimen de excepción que cumplió ocho meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales tras una ola de asesinatos que cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Pero Bukele ha señalado que la medida corresponde a la fase 5 del Plan Control Territorial. Dicho plan, que fue lanzado en 2019 y a esta medida, se le atribuye la baja en los homicidios a través de frenar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por estas bandas.